Dile que esta noche se porta falta Estamos en la Gran Vía, en Madrid En Madrid ¿Qué hago? En la Gran Vía En la Gran Vía donde los musicales donde... donde mamá mía mamá mía, donde los musicales en la Gran Vía ¿Claro? ¿Claro? ¿Y Doñe? ¿Qué calle? No, no, no ¿Pero que Gonzalo está? Gonzalo está Gonzalo está aquí contigo en bola guapa, rubia, que te voy a comer todo Gonzalo está duchando Gonzalo está duchando ahora puedo hablarte Gonzalo No te preocupes Toñe que te la llevo para ti Que Gonzalo pueda hablarte que está duchando Toñe que no puede ponerse Toñe que está la ducha Vámonos entonces a buscar al colega Guíame, guíame anda ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Toñe que te lo digo de verdad Gonzalo está la ducha No, no Gonzalo está la ducha No puede ponerse Toñe que no, que estoy con la amiga Esa chiquilla rubia tan guapa es para ti Toñe 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 Toñe, no te vas a poner la pared Pero que yo te compré los chochos pero no puede ponerse que está la ducha ahora mismo Que estoy con la amiga Mira Mira Es que yo te lo voy a contar a Gonzalo Yo te lo cuento Toñe, Toñe Vete para el elástico ¿Quieres hacer cola? Vete para el elástico Vete yendo No, déjamela, déjamela Venga, se la pongo Quillo ¿Quieres en la calle Toledo o qué? No, déjame